hola hola bienvenidos como están gracias a todos por estar aquí pues hoy vamos a tener una lectura como siempre lecturas sencillas directas ya saben yo soy muy práctica para mis lecturas para mis lecturas perdón y bueno invitarlos a que me sigan a que vean mis vídeos que tengo en mi canal y obviamente que me vayan a seguir en todas mis plataformas se encuentran en instagram en facebook en tiktok en junau también en clapper vayan sigan me hago en vivos todas las semanas es que podemos estar en contacto ahí yo puedo contestar preguntas o dudas directamente en vivo cuando ustedes van a los directos pero por ahora ok vamos a hacer la lectura otra sugerencia chicos debajo del vídeo está toda la información para las citas conmigo mi whatsapp mi correo electrónico y también pueden dejar sus comentarios aquí ya sea positivo o negativo realmente chicos yo me tomo el tiempo disculpen el tiempo para poder estar viendo sus mensajitos así es que bueno dicho esto vamos a comenzar hoy vamos a tener una lectura como siempre y después vamos a tener un consejo dependiendo lo que veamos en la lectura entonces vamos a tomar de este otro mazo un consejo como para cerrar tu lectura y así tú te vayas así con algo bien concreto de la lectura hoy vamos a hacerle una pregunta a los días y al mazo pero principalmente vamos a comenzar primero moviendo la energía las cartas chicos yo espero que se encuentren muy pero que muy bien gracias a todos chicos por por ver mis mis por ver mis vídeos de verdad se los agradezco chicas muchísimas gracias me encantan las personas que me dejan mensajes aquí en mi plataforma muchísimas personas de aquí van y las veo en tiktok en facebook de mis amigos gracias chicos estoy comenzando a hacer dinámicas también en instagram para las personas que también les guste la plataforma de instagram también por ahí así que bueno vamos a empezar chicos haciéndole la pregunta a mis guías sobre tu persona especial recuerda que son lecturas abiertas colectivas para todo el mundo sin restricción ninguna no importa la relación que estés viviendo entre dos hombres dos mujeres no importa cualquier relación son lecturas también a temporales así que cuando tú vayas a verla y resonan contigo pues el mensaje está ahí no tienen tiempo las lecturas realmente el tarot no maneja tiempos para decir a esta lectura es para seis años no las lecturas así no son atemporales porque son abiertas y colectivas vamos a ver qué es lo que los guías y el mazo tienen para que le vamos a hacer una pregunta muy importante por por ahí para las personas que tienen dudas sobre esta relación en la cual están ahora vamos a preguntar intenciones que tiene esta persona hacia ti ya sea que sea alguien nuevo ya sea que sea alguien que regresó después de mucho tiempo o de corto tiempo no importa solamente vamos a preguntar las intenciones que tiene esta persona hacia ti que quiere de ti y pues desglosemos verdad lo que la lectura nos vaya indicando y bueno tú te sigues manteniendo como qué disculpen se me olvidó la palabra tú te sigues manteniendo como muy a la defensiva muy desconfiado yo no te veo como confiando en esta persona siento que esta persona y tú para muchos ya tuvieron una historia y realmente sabes que yo tengo una carta que habla de que es una persona que realmente viene a lastimarte realmente no es que no puedas confiar en esta persona pero no cambia hay cambios que debe haber hecho para los que esta persona y tú tuvieron una relación anterior debe haber hecho esos cambios antes de regresar tú te lamentas de verdad de ver que esta persona se acerca a ti y es como que es la misma historia de siempre secretos que descubriste muchos de ustedes incluso hasta allá vivían juntos y hubo separaciones grandes relaciones de mucho tiempo que tuvieron que separarse por engaño esta persona pretende tenerte en su vida porque obviamente esta persona dice yo tengo un sentimiento por ti pero realmente sus actitudes y sus palabras no concuerdan y eso es lo que te está haciendo a ti dudar yo la verdad veo que aquí no se trata de una persona nueva sino se trata de alguien con quien tú ya tuviste una relación antes y que esta persona te lastimó y ahora es como que vino de nuevo no endulzártelo y que mira que así y que así quiere una oportunidad pero realmente no puedes confiar completamente en esta energía porque no viene con un cambio diferente no sea no le veo ningún cambio yo lo veo o la veo que viene igual que siempre la carta que abre la lectura es la carta de las mentiras las cartas las cosas que se ocultan entonces hay algo que antes de que tú le llegues a dar una oportunidad hay algo que tú debes descubrir y debes de ser muy inteligente para que esta persona no venga de nuevo a lastimarte me están diciendo también que quizás esta persona duró seis meses casi un año sin acercarse esta persona nunca hizo nada para comunicarse ni para saber de ti y así como que de un día para otro esta persona se acerque y eso es lo que a ti te intriga porque o sea que no se supone que ya habíamos terminado que no se supone que tú ya te habías ido porque de nuevo regresas la intención no es clara tienes que ser inteligente y descubrir a que viene porque realmente viene con un trasfondo mira te voy a ser clara y sincera esta persona está sintiendo muchos celos porque por ahí se enteró de que tú estás saliendo mucho teniendo amistades cotorreando y ya sabes en todo este tiempo esta persona ha escuchado que tú te diviertes y eso le obviamente como él le hieres el ego el machismo en caso de que sea hombre le hieres porque pensaba que ibas a sufrir a llorar toda la vida por esta persona y al ver que tú sigues tu vida y sigues feliz y contento eso le duele muchísimo también por ahí escuchó que tienes por ahí algún pretendiente una pretendienta y esta persona dijo yo tengo que ir antes de que algo suceda es una persona que se deja llevar mucho por sus emociones no sabe controlar su temperamento es celoso o posesivo o posesiva está diciendo esta persona yo regresé porque realmente yo me enteré que tú estás por ahí teniendo algo con alguien no hay alguien que se está acercando yo no voy a permitir que después de todo este tiempo tú realizas tu vida lo único que has hecho es divertirte tratar como de sobrepasar esta este dolor de todo este tiempo que esta persona te dio 30 traicionó obviamente te fue infiel ahora esta persona fíjate con qué palabras viene después de todo este tiempo dice me estás siendo infiel me estás siendo infiel como tú le vas a ser infiel esta persona si ustedes ya no tienen una relación de hace casi para muchos seis meses un año a no pero esa persona te quiere ver solo te quiere ver sin pareja y ahora que sabe que por ahí estás como que comenzando a buscar ya sabes nuevas relaciones es como que le duele es muy pero que muy posesivo o posesiva muy en el fondo muy muy en el fondo de tu corazón tú todavía quieres a esta persona pero sabías que la única manera de no seguir sufriendo era alejando entonces por eso fue que la relación se terminó pero realmente tú es como que no has encontrado una parejita ideal porque por esta situación porque tu ciclo con esta persona tu historia no se concluyó por completo y sigues pues intentando conociendo saliendo pero con el cariño y el amor hacia esta persona mucho dolor esta persona causó en ti me están diciendo aquí que realmente tú lo vas a dejar o la vas a dejar que se acerque un poco pero siento que tu desconfianza es demasiada creo que el dolor todavía está muy latente ahí en tu corazón yo veo que si quieres a esta persona y te morías porque esta persona se acercara pero sientes como que tardó demasiado como que ya no hay como que nada que rescatar sabes algo yo creo que tú mismo tú misma te estás engañando porque aquí se ve como tú te mueres por tener de nuevo algo que ver con esta persona al final obviamente se va a salir con la suya y esta persona va a volver a tener una relación contigo para que las cosas se puedan manifestar de la manera que tú quieres esta persona necesita hacer cambios y realmente el machismo y la cabeza cerrada de esta persona no le deja ver más allá mira si tú has sentido como cambios raros en ti desde vamos a decir seis meses para acá o desde que dejaste esa relación ha habido muchísimos cambios ha habido personas que se acercan relaciones que has tenido pero luego se van con el tiempo has perdido trabajos estás como en un constante movimiento de pérdidas y de personas que se alejan y de cosas que van y vienen esta persona realmente hizo un trabajo esta persona murió energía para tratar de que tú regresaras con esta persona pero creo que no funcionó porque lo que sí no pudo lo que sino lo que sí logró hacer es mantenerse en tus pensamientos en tu mente siempre estuvo y en tu corazón pero del regreso no así que muchas de las emociones o sensaciones que tú llegaste a sentir a lo largo de esta ruptura o de esta separación con esta persona fueron provocadas por una brujería que esta misma energía te hizo yo creo que en su en su desesperación o en su angustia por saber que te podía perder o por saber que tú ya estaba relacionando con otra gente y saber que tenía las puertas cerradas contigo esto lo orilló o la orilló a mover la energía para ti así que no te preocupes todas esas cosas que tú no te no te lograbas explicar o decías por qué me siento así que me está pasando ya sabes de dónde vienen vienen de esta persona yo creo que tú ya tienes como que una visión hacia el futuro tú quisieras a esta persona en tu vida pero realmente no quieres la misma versión de hace seis meses o un año atrás tú fuiste clara fuiste claro creo que se hablaron las cosas y tú lo que quieres es que sí que regrese pero con cambios con algo diferente ofréceme algo algo nuevo algo que yo bueno sienta que de verdad vale la pena darte una oportunidad es muy frío esta persona es muy muy fría muy distante no demuestra el sentimiento pero esas son sus emociones eso quizás no se pueda cambiar porque realmente esa persona es así mira esta persona te va a reclamar y te va a decir así con todas sus letras en tu cara me estás siendo infiel cuando realmente esta persona en el pasado ya fue infiel y por eso se terminó la relación y hubo otra persona en medio de ustedes ahora te está culpando de lo mismo y es como que te dice ves estás haciendo lo mismo que lo que dices que yo hice y se va a formar ahí toda una una contienda no van a pelear no van a discutir pero sí siento que esa esos pequeños momentos están como que jalando mucho el hilo de la relación esta persona va a comenzar a escribir te va a estar constante llamándote de vez de pronto para una minoría va a empezar a llegar en el lugar donde tú trabajas en la tienda de la esquina con la vecina en una fiesta donde estés poco a poco esa persona se va a comenzar de nuevo como que a querer involucrar en tu vida son caracteres como que muy iguales porque tú también tienes un carácter muy fuerte y esta persona también y eso era mucho choque ustedes chocaron demasiado con lo que tiene que ver con con los caracteres fíjate algo importante lo que no me gusta de esta energía es que realmente su regreso no es sincero tienes que tener mucho cuidado de sus palabras porque todavía existe la otra persona en su vida y aparte de eso es como que esta persona no ha cambiado no cambia su su regreso es temporal no es un regreso donde él venga o ella venga a quedarse y de nuevo recuperar la relación y chalala chalala no lo que quiere es tenerte segura o seguro que dejes esas oportunidades que tienes por ahí en puerta y entonces solamente de nuevo vuelves a estar ahí dedicándole el tiempo la cama dándole tu energía y todo lo demás esta persona estaba ahí muy constante a lo lejos porque no se acercaba ya sabes no podía pero ahora que lo hizo viene como con mucha autoridad reclamando cosas que no tienen nada que ver culpándote de situaciones o de cosas y como que esta energía se se evade del problema de lo que fue cuando estaban en relación no es que tenga una mala intención pero realmente ni viene para quedarse viene para lastimarte viene para bloquearte las relaciones o sea hay muchas cosas que tú antes de darle una oportunidad debe de poner en una balanza y ver si realmente eso es lo que tú quieres realmente si es la relación es la que tú quieres para para futuro hoy no vamos a cerrar la lectura con estas cartas porque recuerden que tenemos un consejo del otro mazo para ver cómo cerramos tu lectura así que bueno chicos vamos a escuchar el consejo y así pues terminamos esta lectura que realmente mantiene muy a la perspectiva y espero que en un tiempo más esta persona realmente cambie y piense diferente para que si entonces si el acercamiento tiene una posibilidad una oportunidad de recuperarse la relación pues sea para bien de los dos así que escuchen su mensaje muy fuerte tu mensaje fíjate lo que están diciendo si tú sientes que las cosas no están saliendo bien simplemente aléjate retírate quizás eso no sea para ti pero con el tiempo llegará lo que es adecuado para tu vida deja las emociones deja de estarte llevando por lo emocional o por no poder decirle no a las personas o por simplemente darle gusto a otras personas tú siempre digas que sí aléjate de lo que te hace daño trata de manejar de mejor manera tus emociones y tus decisiones nada es una pérdida porque después de este dolor y de este alejamiento de todo lo que hablamos en la lectura pues vienen los sueños cumplidos pero con un tiempo porque todo es a un tiempo así que bueno vamos a dejar la lectura que chicos gracias a todos por quedarse hasta el final y bueno ya les dejé toda la información al principio del vídeo cuídense mucho estamos en contacto nos estamos mirando por ahí búsquenme por todas partes mil mil bendiciones para todos no